Yo soy Ares, ¿cómo estáis? ¿Cuántos de vosotros navegando por internet habréis visto a estos culturistas con unas venas súper antiestéticas, venas de serpiente que se llaman, venas varicosas apelotonadas en distintas áreas de su musculatura? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué son? ¿Qué consecuencias puede haber? ¿Por qué a unos les pasa y a otros no? Hoy os voy a contar todo lo que sea acerca de esto de una forma bastante coloquial, de tú a tú, sin entrar en muchos tecnicismos. Primero de todo comentar que los culturistas en general, a medida que van ganando gran cantidad de masa muscular, sus venas van siendo más empujadas hacia afuera, se van haciendo más visibles. Si a esto le sumamos un porcentaje graso, un bajo nivel de grasa subcutánea, tenemos como consecuencia una piel más fina, que deja verse más las venas. A esto podemos sumarle también que estén dilatadas por el calor, por el ejercicio físico, incluso por algunos tipos de alimentos, etc. Todas estas cosas juntas hacen que a los culturistas se les vean venas mucho más salidas y prominentes que a una persona normal. Pero es que hay algunas que llegan ya a otro extremo al de ser venas varicosas. Muchos tendréis en mente aquel día donde Nick Walker salió a competir con venas varicosas en las pantorrillas exageradas y que Arnold fue durísimo juzgando esto. También hay otros culturistas con unas venas varicosas exageradas como Travis Smith, Frank McGrath, incluso el español Joan Praday se empieza a tener ya algunos síntomas de este tipo de problema en el área de su pecho, hombro y brazo. Ahora bien, ¿qué son las venas varicosas? Os lo voy a explicar. Las venas a menudo están conectadas entre sí por venas perforantes. Las venas tienen una serie de válvulas que permiten que la sangre fluya en una dirección, pero impiden que vuelva hacia atrás. Estas válvulas se cierran o deberían hacerlo en condiciones normales para impedir ese flujo inverso, para impedir que la circulación funcione mal al fin y al cabo. A veces estas válvulas fallan, se deforman, se dañan. La sangre vuelve hacia atrás por esas válvulas dañadas, atraviesa las venas perforantes y acaba dilatando y engordando ciertas áreas de esas venas, haciendo que se produzcan esas varices y esa acumulación de venas tan desagradable. Y a medida que unas válvulas fallan y se van dilatando esas venas, otras van haciendo lo mismo cada vez más. Esto va como en cadena y cada vez es más grande ese acúmulo de venas que no están cumpliendo su función adecuadamente. ¿Y qué causa esto? Obviamente hay un componente genético enorme, ya sabéis que muchos culturistas tienen las venas finitas, no tienen este problema, y en cambio hay otros que tienen grandes agrupaciones de venas varicosas, venas con forma de serpiente, como puede ser el ejemplo más conocido, vaya, el de Nick Walker, el cual ha comentado que bastantes personas de su familia lo padecen, incluido su mismo padre, el cual no es culturista. También es mucho más común en gente ya de una avanzada edad a partir de los 50-60 años y sobre todo en mujeres. También durante el embarazo se suele incrementar bastante este problema. La causa de estas venas varicosas principalmente es la elevada presión arterial. Una presión sanguínea por encima de lo normal puede llegar a dañar estas válvulas y provocar que la sangre vaya hacia atrás, que estas no cierren adecuadamente porque estén dañadas por toda esa presión tan grande que hay dentro de los vasos. El hecho de tener tantísimo peso corporal, como en el caso de una persona obesa o un culturista, acrecenta muchísimo este problema. El tener una mala capacidad cardiovascular tampoco ayuda a nada. El hecho de tener tanta masa muscular tan dura oprimiendo esas venas, un corazón hipertrofiado que no cumple bien su función, unos órganos más grandes de lo normal, una mala dieta con alimentos procesados o mucha sal o consumo de alcohol también pueden contribuir a una presión sanguínea más alta. Irónicamente, el ejercicio físico que tanto practican estos culturistas ayuda a disminuirla, pero no es suficiente. Incluso algunas sustancias que toman los culturistas, como la testosterona en exceso, son constrictoras, hacen que las venas se estrechen y que la sangre vaya a todavía más presión por dentro de ellas. Esto ya no solo tiene el problema de crear varices, sino que puede llegar a ser peligroso hasta cierto punto para el corazón, ¿vale? Puedes llegar a sufrir infartos, puede haber un montón de problemas derivados de todas estas prácticas que hacen los culturistas profesionales. Entonces, si sumamos una persona que tiene una gran predisposición genética, que no está en una buena forma física ni cardiovascular, que toma sustancias, que también habría que ver qué tipo de alimentos toma, la calidad de estos, si tiene mucha grasa, colesterol... Y si encima a esto le sumamos una elevadísima cantidad de masa muscular, un corazón hipertrofiado, un sobrepeso muy grande... Todo esto es el cóctel perfecto para que se produzca este daño y este tipo de lesión en las venas. El cual es enormemente antiestético y ya se ha demostrado que puede llegar incluso a penalizar en las competiciones, como fue el caso de Nick Walker. Arnold lo criticó muchísimo, los jueces también, y ese Arnold lo ganó, el del 2021 creo que fue, pero ya el año siguiente lo perdió. Y ya dejando de lado el tema estético, ¿qué problemas puede tener para la salud? No está del todo claro, depende la persona y muchos casos, pero desde luego no es nada sano tener problemas circulatorios, tener un acúmulo de sangre y que tus venas no funcionen como deben. Podría en el caso más grave producirse algún sangrado, alguna hemorragia interna, incluso problemas cardiovasculares. Tengo entendido que hay cirugías y no son demasiado complicadas, se pueden tratar hasta cierto punto, se puede ayudar a que se solucione o al menos se disminuyan bastante y desde luego lo primero que habría que hacer es intentar como fuera disminuir esa presión sanguínea. Como os digo, es muy difícil que sucedan, por ejemplo, a un hombre sano, natural, joven, pero también hay casos. Los que estéis viendo esto probablemente no tengáis y si tenéis seréis muy poquitos. Al final yo tengo un canal fitness, estamos muy metidos en el tema del culturismo y desde luego creo que estas cosas deberían penalizar muchísimo y que los culturistas deberían tenerlas muy en cuenta. No tengo mucho más que decir, espero que os haya gustado o disgustado, no sé, porque es bastante desagradable. Dadle mucho apoyo si queréis que traiga más vídeos de este tipo así, divulgativos. Nada más, me despido, nos vemos en el próximo.